¿Qué es la prosopagnosia? La prosopagnosia, o ceguera facial, consiste en la dificultad para distinguir los rostros, ya que estos aparecen difuminados y sin rasgos distintivos, lo que hace que todos se perciban como si fueran iguales. Estos pacientes recuerdan a las personas que les son conocidas, familiares, amigos, y recuerdan sus caras, pero al verlas no las reconocen porque no comprenden el rostro que están viendo. La prosopagnosia es un tipo de agnosia, es decir, una alteración de la percepción que impide reconocer la información sensorial que recibimos. Esto quiere decir que no hay problemas en la visión, sino en la percepción de lo que vemos. Para que se defina como prosopagnosia, solo se tiene dificultad al reconocer las caras. Si no reconocen, por ejemplo, tampoco las figuras o los objetos, se trataría de una agnosia visual y no de una prosopagnosia. Aunque este trastorno se conocía desde el siglo XIX, el término prosopagnosia fue definido y documentado en 1947 por primera vez por Joaquín Bodamer, un neurólogo alemán, quien la definió en los siguientes términos. La prosopagnosia es la interrupción selectiva de la percepción de los rostros, tanto del propio como del de los demás, los que pueden ser vistos, pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona. Sin embargo, en estos pacientes, el reconocimiento de las expresiones se mantiene. La persona que padece prosopagnosia puede así saber si la cara expresa alegría, tristeza o ira. También pueden detectar el sexo, la edad y la raza, e incluso distinguen las caras que les parecen atractivas de las que los son menos. Estos pacientes pueden recordar a las personas que les son conocidas, familiares, amigos, y recuerdan sus caras, pero al verlas, no las reconocen porque no comprenden el rostro que están viendo. Para identificar a una persona, han de recurrir a señales como la ropa y el modo de vestir, las gafas, el pelo, particularidades de la cara, como cicatrices, forma de la nariz, forma de caminar, o esperar a que las personas les hablen para saber quiénes son por las características de su voz. Son capaces de reconocer los elementos que componen una cara, ojos, nariz, boca, y pueden distinguir una cara de otro objeto e incluso una cara de otra. Los pacientes con prosopagnosia suelen evitar las reuniones sociales, las aglomeraciones, y también les resulta difícil seguir el argumento de una película, ya que no pueden identificar a los personajes. Hemos de tener presente que en esta incapacidad, en los casos más graves, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Las lesiones asociadas se localizan en el lóbulo temporal, en la circunvolución temporal inferior, generalmente en el hemisferio derecho. En los casos en los que la afectación es temporal bilateral, los síntomas son más extensos, añadiendo claros defectos en el reconocimiento del significado de las palabras. Existen dos tipos de prosopagnosia, la prosopagnosia adquirida y la prosopagnosia del desarrollo o congénita. La prosopagnosia adquirida se suele dar en la edad adulta a consecuencia de traumatismos cerebrales, enfermedades degenerativas, enfermedad cerebrovascular y neuroinfecciones como la encefalitis repética. Por la dificultad en su diagnóstico, en un principio se creía que la prosopagnosia era siempre adquirida y se tardó mucho tiempo en describir qué se puede nacer con este síntoma. La prosopagnosia del desarrollo o congénita se adquiere en los primeros años de vida o desde el nacimiento, dándose por norma la situación de que el paciente no es consciente de que padece este problema. El paciente no es consciente de que no puede reconocer las caras. presenta una anosognosia o ignorancia de la prosopagnosia, pues no sabe que se puede distinguir a la persona por su cara en lugar de distinguirlo por el resto de los detalles de esa persona. El diagnóstico de la prosopagnosia busca determinar que el paciente tiene dificultades para reconocer los rostros de otras personas, tanto de frente como de perfil. Para apoyar el diagnóstico, se utilizan láminas con caras para constatar el alcance de la prosopagnosia. Para ello se aplican el test de reconocimiento facial de Benton, que con la ayuda de imágenes la persona debe emparejar imágenes de caras de frente y de perfil, y el test de 60 caras de Ekman, que mide la capacidad para detectar emociones en expresiones faciales. También pueden utilizarse pruebas de imagen, como la tomografía computerizada o la resonancia magnética para descartar o diagnosticar la presencia de alteraciones cerebrales. No existe tratamiento farmacológico específico. La única ayuda consiste en hacer que el paciente desarrolle distintas estrategias con las que compensar su déficit. Desarrollar herramientas que le permitan detectar características particulares de las personas, como el pelo, la forma de hablar, la forma de la cara, cicatrices, lunares, el tono de la voz. Las personas más cercanas también tienen un papel muy importante, pues han de decirle constantemente su nombre para que la persona con prosopagnosia sea conocedora en todo momento de con quién está hablando, y no causarle una frustración ante la duda de no saber quién es. En algunos casos, los pacientes recuperan sus capacidades para reconocer y mejoran también en esos déficits cognitivos. En cualquier caso, el objetivo de la neurorehabilitación es dotar a la persona de herramientas para que puedan llevar una vida lo más normal posible. Gracias. Gracias.